Uno de los pueblos de Madrid que por lo general no visita el turista que no es español es Rascafría. Uno de esos pueblos con encantos, uno de esos pueblos bellísimos que estoy seguro que te va a gustar si vas hacia allá. Hay varias maneras de llegar a Rascafría. Una de ellas es mediante el autobús que sale de Madrid de la Plaza de Castilla y que tiene salidas a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde de lunes a viernes. Los sábados hay dos autobuses que salen a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde y los domingos y festivos también hay dos autobuses que salen a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde. Tú puedes llamar al 911-314-5755 y allí te pueden dar más información. Otra manera de llegar a Rascafría es por la A1 que es la continuación de la M30 hasta el kilómetro 69 desvío Rascafría a Lozoya y la carretera M604. Pero en estos momentos, enero del 2020, ese desvío está cortado por horas, así que tendrías que ir un poco más adelante con Google Maps. Google Maps ya está actualizado y puedes hacerlo y vas un poco más hacia adelante, haces un cambio de sentido y después entras ya en dirección a Rascafría con la M604. Otra ruta es por la M607 en dirección Colmenal Viejo Tres Cantos hasta el kilómetro 35 desvío por la M609 en dirección Soto del Real Miraflores. Y en Miraflores, la carretera 611 puerto de Montaña en dirección Rascafría, esta es una ruta más corta en cuanto a kilómetros, pero más larga en cuanto a complicación de la carretera. Y una tercera ruta es por la A6 en dirección La Coruña hasta el kilómetro 39 desvío puerto de Navacerrada-Segovia por la M601 y al llegar al alto del puerto de Navacerrada, desvío por la M604 en dirección puerto de Cotos-Rascafría. Estoy seguro que tanto la ruta 2 como la ruta 3 pueden ser en algunos momentos más lindas, pero también escuché decirle a la persona que atendía la posada donde nos hospedamos que esta carretera hay que tener cuidado con ella. En estos momentos y gracias al calentamiento global, casi que no hay nieve en Rascafría, pero hubo un tiempo en que Rascafría estaba nevada durante todo el invierno. Me contaban habitantes de allí que había momentos en que había que salir por la ventana porque la puerta estaba taponada por la nieve y que incluso hubo una vez que ellos tuvieron que salir por la ventana del primer piso porque por las ventanas de la planta baja estaban llenas de nieve. El caso es que Rascafría sigue siendo un lugar bellísimo, aunque no haya tanta nieve y en verano es un lugar muy fresco. Las escenas que has visto son las del camino que va desde Rascafría hacia el monasterio de Santa María del Paular. Las cigüeñas que en invierno se iban a África ya han decidido, gracias al calentamiento global, a quedarse en Europa. También entramos a la finca de los Batanes, desde donde se toma la mejor vista que se puede ver del monasterio como tal, y también del puente del perdón que fue construido en el año 1738. También paseamos por las presillas, que son unas pequeñas presas y por eso se llaman las presillas. El río es el río Lozoya, de donde hay un agua mineral que se llama Lozoya y yo no sé si es el agua mineral que se extrae de ese río o no. También un pequeño puente es el Puente de la Reina, que es el puente que tiene la piedra en el medio. Y las montañas que un tiempo estuvieron totalmente nevadas, ya no lo están. Vimos un curioso establo preparado para el frío, solamente una puerta para las vacas y también las ruinas de la finca de los Batanes. No hay hielo, sin embargo, vimos un pequeño lago helado y había unos niños que tiraban piedras a ver si el hielo se rompía y el hielo no se rompía. Todo el borde del lago helado y el laguito está bastante helado. Puedes ver así que parece cristalito sobre el agua. También el río Lozoya está alrededor de Rascafría. Y nosotros nos hospedamos en la Posada del Campanario, un alojamiento que les recomiendo, que estoy seguro que lo van a pasar muy bien. Vimos la Fuente de Manola y al otro día nos fuimos a visitar el Monasterio de Santa María del Paular, un monasterio bellísimo que no está del todo restaurado, pero que espero que lo esté poco a poco. Y donde radica una orden de los monjes benedictinos. Muy recomendable la visita porque hay varios estilos arquitectónicos dentro del museo, muy interesantes y toda esa parte de la construcción eclesiástica es maravillosa. Las partes que están restauradas, que son las que hemos visto, son maravillosas. 13 metros de alto por 9 de ancho, sobre 5 callos, 17 escenas de la vida, muerte y resurrección del Señor y de la Virgen. Pueden leer de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, izquierda a derecha, izquierda a derecha. Ustedes mismos pueden apreciar. Si vas a Rascafría, no dejes de visitar el Monasterio del Paular. El camino de regreso, yo te lo recomiendo por la finca de Los Batanes. Y para ir terminando, te quiero poner una muestra de algunos de los restaurantes que puedes encontrar aquí en Rascafría con comida muy, muy, muy buena. Nosotros estuvimos aquí en la Casa Briscas y realmente nos atendieron muy bien y fue maravilloso. Y si te ha gustado el video, por favor, dale a la manito, suscríbete y descubrirás otros videos sobre cosas que puedes ver en Madrid, que no es lo que habitualmente ve el turista extranjero que viene a España. Suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!